¿Dónde estáis, amigos? Vamos a darle a lo que va siendo The Legend of Espiro Que vamos a jugar y vamos a continuar por donde andábamos y demás En esta bonita y fría tarde de invierno aquí en Europa y demás Así que vamos a ver qué es lo que pasa Bueno, voy a ver más o menos porque si es verdad que llevamos ya un ciempecillo sin jugar a lo que va siendo Espiro, ¿vale? Y pues bueno, por lo que siempre, ¿vale? No sé exactamente qué misiones o qué mapas hemos hecho ya Tengo que ver los que nos faltan por hacer de lo que va siendo esta zona Y bueno, pues poco a poco lo haremos De hecho, creo que si entro en la guía me puede salir cúmbrelada al 100%, torre hechizadas y torre de bambú, ¿verdad? A la terraza de bambú Así que cúmbrelada, por ejemplo, pues sí que la tenemos hecha Así que esta nos vamos ¡Hacho! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal estás? Buena, buena videojuegación, dice Hacho ¿Qué tal estás, Tronky? Vale, hechizadas también la teníamos hecha, si no me equivoco Sí, torres hechizadas, las teníamos el 78 Y bueno, pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué hay por aquí y demás Vale, parece que este tío me va a vender algo a alguien Sí, al pingüino este Así que vamos a comprarlo Que creo que tengo gemas suficientes Y vamos a tirar, vamos a continuar con Espiro Y bueno, pues a ver si con un poquito de suerte podemos finiquitarlo cuanto antes ¡Spyro! ¿Cómo que Spiro, tío? Lo que tú digas 700 gemas Se pagan Para eso las tenemos Tú más vale vivir en mano, dice Ok, que no me digan más Que te lo compré y demás ¡Luigi! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal estás? Bienvenido ¡Dios! Mira eso Sargento B Ah, este es el que disparaba cohetes o algo de eso, creo Dios, que está puto loco de la cabeza, ¿sabes? Míralo Míralo Madre Claro, exactamente ¡Gaby! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Hola! Dice Gaby ¡Dios! Róbale todo el dinero y me lo devuelve ¿De dónde vienes? Creía que los dragones estaban extinguidos ¡Dios! Menudo pingüino, amigo Hay un montón de cinemáticas en este Spiro 3 Es bastante curioso El cómo van aumentando las cinemáticas en cada uno de los... De los títulos De hecho, en el 1 prácticamente no había nada Ni siquiera la historia principal, la trama Era una que nos mostrase, pues, una obra grandilocuente y nada Era en plan de, venga, ha ocurrido esto, hazlo Y ya está Vale, creo que vamos a hacer el pase del sargento Bairo, ¿sabes? Así que vamos a ver qué pasa Seguramente que esta sea una misión de hacer con el pingüino Y es lo que vamos a hacer, ¿sabes? Para eso le hemos pagado Su boca ahora se redimirá, pues, haciéndonos conseguir más gemas Para lo que va siendo la causa del dragón Que eso siempre viene bien ¿Pero es esto entonces Zelda? No, esto es The Legend of Spiro Wind Waker Ahora va y se mete en un barco Spiro ahí Dios, hurquemos el mar Vale, por aquí está Ok, supongo que esto valdrá como a modo tutorial, ¿sabes? Ah, genial Vale, con el círculo tiramos los petardos Ok Dios, colibris Ok, a las 7 El resto del escuadrón fue capturado Ok Pues vean, vamos a continuar Vamos a pillar todas las gemas Y vamos a ver qué pasa Vale, lo he visto Este tiene ¿Ves? Mira, ahí hay reno O rino De esos o como se llame ¿Puedo disparar los cohetes estos? No Vale, los cohetes solo se disparan hacia adelante Así que nada Ok Pues vamos a ver ¿Tenemos un doble salto? Hostia, ¿qué dices? Oh, oh, oh ¿Qué dices, chaval? Que este vuela, ¿sabes? O sea, tenemos un dragón que no vuela Y Spiro Madre mía Que tienen Que tienen AIM Y Spiro, por ejemplo, sí ¿Sabes? O sea, Spiro no vuela Y tenemos lo que va siendo Un pingüino que vuela Todo tiene sentido Claro que sí Vale, pues venga Vamos a disfrutar de lo que va siendo Esta increíble misión Que tiene buena pinta La verdad Tiene bastante buena pinta Entiendo que a lo mejor tengo que A ver Libera el resto de Vale, de colibrís Me parece bien ¿No vas a dejar abrir esto? Sí Supongo que a lo mejor Tengo que tirar por arriba A ver, estos cristales Tenemos que poder romperlos O a lo mejor puedo salir por arriba No sé No, parece que no Uh, pero estos niveles Tienen buena pinta Mira, por aquí, por ejemplo Hay un pasadizo Bueno, como vine me voy Adiós, Gaby Un placerazo, tío De verte por aquí Nos vemos Le sugiero que elimine Al enemigo Dios Increíble tutorial De lo que va siendo Vale, perfecto Sí, hay como una especie De AIMP En los apuntos ¡Oh! Bastante bien Lo hemos bugueado Pues vale Que tiro un cohete Y ya está Eso es lo que me dice Sí, hay AIMP Vale, para que los proyectiles Vayan a donde queramos Ola, qué cabrones Que me tiran macetas ¿Esto lo abrimos con esto? ¿No? Vaya Ah, que estabas tú aquí Oye, ¿será posible, tío? Bueno, esto es horrible Disparar así es increíblemente malo Os lo digo de verdad O sea, daba la sensación De que iba a estar bastante guapo Pero, no sé Es un poco complicado Tío, y la cámara ¿Por qué no me...? A ver Dios, reflejos Vale, pues nada Vamos a continuar por aquí Vamos a ver qué hay ¿De acuerdo? Así que venga Vamos a pillar estas gemitas Vamos a pillar también Uf Que no me den Que si no ¿Para qué más? Porque no tenemos mucha vida Ya que nos han dado un par de veces Vale, vamos a pillar algo de vida Para Sparky Supongo que por aquí El enemigo este Que se ha metido Volvería a salir Entiendo No sé Vale, por aquí arriba ahora Vamos Pa'lante A ver, mira Ahí está ¡Oh! Déjame matarlo, cabrón Cagón Dios y Fred Increíble Toma Ahí todo gordito Señor Los Rinox han bloqueado La salida de la cueva Con una puerta de seguridad Y me temo que ni usted Podrá abrir Ah, o sea Que puedo pillar pesos Y tirárselos Vale, vale Vale, vale, vale Dios De esto no me acordaba Vale, vale El peso ese va en el otro lado Ok Vale, pero primero Vamos a ir para atrás Y vamos a intentar dar Al castor ese ¿Le he dado? No lo sé Creo que no, eh Creo que se esconde Ah, igual le puedo poner el peso También me lo puedo traer para acá A lo mejor Mira Mira, pájaro Joder ¿En serio no le das? ¿Tronco? ¿Y si cojo el peso? A ver si por casualidad Podemos hacer algo con ello Ah, perfecto ¿Vas a coger el peso o no? Hostia, que no lo coge ¿Se ha quedado bugged? No me jodas ¿Pero esto qué es, tío? Ah, ¿tengo que coger otro? O sea, ese parece que ya está en su sitio A lo mejor A ver, voy a intentar Ponérselo por aquí A los castorcillos Ah, y así no se puede cubrir Claro, y así le damos ¿Ves? Esto es lo de los pesos Vale, ok Vale, pues vamos a pillar vida Y vamos a hacer eso Vamos a ir marcha atrás Vamos a dejar el peso Exactamente Este peso voy a intentar Dejarlo también el otro Vale, y así pues Ah, mierda El problema es que con este Tengo que subir para arriba Igual si el colibri se fuese De ahí Ah, genial Tío, ¿te quieres quitar de ahí, colibri? Tronco Vale, vamos a hacer así Y ahora cuando salga Se lo quitamos Y este También Hacemos así Oh, se controla Bastante mal, eh No os voy a engañar Se controla un poquillo Lo que va siendo irregular Esto Pero bueno Vale, vamos a pillar este Vamos a hacerlo también por aquí Y vamos a ver qué es lo que pasa De hecho, lo mejor que podemos hacer es Ponernos aquí Y soltarlo Y ya está Ok, otro más Supongo que con eso nos darán Algún orbe o algo de eso Entiendo Pero no lo sé Así que ahora vamos a verlo Vale, vamos a dejar lo que va siendo El peso en esta puerta Y abriremos Ahí O accionaremos Lo que va siendo la puerta Y luego Y luego Pues vamos a continuar Así que Para adelante De acuerdo Es un poco aburrido No me engañaré O sea Prefiero Prefiero mil veces Las misiones de Spiro Normal y corriente Y ya está Vale, vamos a liberar a estos Vamos a pillar esas gemas Y vamos a continuar Venga Amigo A ver Nos dice algo esta Toma Perfecto Es francesa Vale, de acuerdo Hemos abierto la puerta Así que venga Continuamos para arriba Esto a lo mejor es reventar el círculo Y ya está Que mate a todos Los aquí presentes Y punto Vale, supongo que ahora Tendremos que pillar un peso Y lo utilizaremos aquí Para este otro castor Y demás O a lo mejor tengo que utilizar Los de la puerta No sé No creo Supongo Entiendo que Oye, que tal tío Si le disparas a él Genial Bien hecho Vale Venga Vamos a seguir avanzando Continuamos Pillamos las gemas Y demás Y nos vamos Así que venga Para adelante Pilla Vale Uh, torpedos Genial Vale Hay un número De De torpedos No sé muy bien por qué A ver Por aquí hay más Uh, chaval Esto no tengo ni idea Vamos a ir para acá Sí, vamos a usarlo Para lo que va haciendo El Lo que pasa es que esto Lo deja Lo tira Anda Anda que sí Vale Genial ¿No puedo quitarmelos? O sea, te quiero decir Está de puta madre Mola bastante La cámara es muy mala Pero muy mala O sea, os lo aseguro O sea, 100% mala Sí, también vale Para lo que va siendo Los castores Por lo que veo Así que podemos utilizarla Medianamente Bien Para lo que va siendo El tema de los castores Así que sin problema Mira, por aquí Hay también otro Así que voy a ver Si me puedo orientar Por aquí Y hacer así Vaya Lo he tirado bastante mal Dios, que la cámara Es súper mala, colega Buena esa Vale, vamos a pillar esto Y vamos a continuar Venga Joder, pues mira Que no había sufrido Lo del tema de la cámara Hasta este momento Os lo digo de verdad O sea Es Es lo peor del mundo Colega Esta cámara Vale, he abierto este Sí, sí que le he liberado Hasta aquí Y supongo que me hablará Y me dirá Gracias Perfecto Genial Uno menos Venga Ah, esta es la parte de fuera Justamente donde empezábamos Y demás Es la sección que está Por fuera Con los cristales Que no se podía abrir Y demás Vale, así que Supongo que nos habrán dado Torpeos de sobra Para hacer todo este tema Y demás Pero bueno Vamos a aprovechar Que aquí había unos cuantos Si no me equivoco Sí Aquí hay otros cuatro Y podemos usarlo Vamos a acabar con este castor También que tenemos en esta otra zona Y nada Pues ahora Yo que sé Nos metemos por aquí Dejamos ese pepino Acá Tú has muerto, amigo Vamos a pillar estas gemas Y vamos a explorar un poquillo la zona No vaya a ser que a lo mejor Podamos usar estos Torpeos en algún otro lado Seguramente ¿Cómo son torpedos? Uy, mira Este se ha bugueado las ¿En serio? Vale, me queda uno Solo Así que igual No voy a poder Utilizarlo A ver Joder, todavía hay un castor Ah, vale Ahí hay más Vale, uno menos Ah, punto habilidad Pues mira Los hemos hecho todos Guay Vale, vamos a matar a estos Vamos a pillar estas gemitas Por aquí Vamos a continuar A ver qué es lo que pasa Y todo eso Vale, pero tenemos más torpedos No sé si quiero O sea, si hay alguno De esos cofres Que tenemos que Que tenemos que abrir Reventándolos Podemos Uy Ah, vale Que esto es lava Joder, la madre me pare Vale, parece que por ahí Adentro hay más Personajes Vale, hay otra gema más Así que venga Pilla Y continuo Joder, tío Pues esto no me acordaba Absolutamente nada Del Spiro 3 Pero cero O sea, cero recuerdo De esto De las misiones Con el Con el pieza este Nada, esto no No se abre por aquí Por lo menos Que yo vea Así que nada Tenemos que continuar Y tenemos que ir por aquí Volando Vuela, pequeño No Madre mía A tope Y ya estaría Perfecto Liberamos a este Y vamos a ver qué pasa, tío Continuamos Vale, me falta uno Si no me equivoco ¿Cuáles son sus órdenes? Por favor No deje Que la vuelvan a capturar Esas son mis órdenes Vale, de acuerdo Me falta un último Así que vamos a ver qué pasa Ah, bueno Si puedes ir por arriba Sin que te den Genial De acuerdo Hemos pillado este también Y nos falta otro Que es justamente El que tenemos a la derecha No sé Igual tengo que meter Un cohete de esos Lo que va siendo Vale, vale Por aquí hay más Por aquí hay más El cual vamos a quitar Vale, por las alturas Hay un montón de gemas Así que vamos a Vamos a aprovechar Tío, ya está Utilízalo por favor Bien Dios, es que para Lanzar esto es horrible O sea, es lo peor del mundo Os lo digo de verdad Vale Genial Sobre todo Yo creo que es porque Tengo la cámara esa Que sigue lo que va siendo La vista de mi personaje ¿Sabes? A la hora de volar Y es un poco Por no decir Muy, muy incómoda Dentro de lo que va siendo el mismo Misión cumplida Me alegro de que Como que misión cumplida O sea ¿What? ¿Se ha liberado solo? ¿El pavo ese? Porque había uno Dentro de una jaula Que la habíamos visto Parece ser que he subido Un montón Y ha dicho ¿Sabes qué? Ha subido tanto para arriba Que está la misión cumplida Porque aquí había un pibe Ahí en una jaula De hecho está ahí ¿No le ves? Genial Vale, vale A lo mejor es misión cumplida La del nivel Pero no lo que va siendo La de las jaulas Así que esa la tenemos que hacer ahora Así que venga Vamos a seguir explorando Que todavía hay cosillas por pillar Y enemigos que reventar Así que venga Vamos a ello Quería subir arriba del todo Por si acaso había algo por aquí Pero bueno No veo absolutamente nada interesante Dentro del mismo Pero sí que tenemos por aquí Más gemas y todo eso Así que vamos a pillarlas El momento del personaje es súper raro Vale, vamos a pillar Sparkix Por aquí Genial Muere Dame todas las gemas que puedas Amigo Porque seguramente que De estos jarrones que hemos explotado Se han quedado por aquí pululando Pero vamos 100% seguro De hecho Vale, por aquí no hay más Sí Mira, por aquí hay una verde Así que vamos a pillarla también Oye, ¿qué pasa tío? Se lo voy a estar ahí Estéis un poco callados No queréis hablar Me parece bien Digo, a ver si es que va algo mal Del streaming y demás Así que sí Cualquier cosilla y demás A mí va bien A mí va bien el streaming Digo, por si acaso Y estoy viendo Sí, va bien Cero problemas Vale, vamos a pillar más por aquí Hay otro torpedo Cosa que, bueno De momento no necesitamos usar O por lo menos no he visto Ninguna zona donde Donde pueda usarlo Así que vamos a continuar De acuerdo Vamos a pillar esta vida Ya que la tenemos por aquí Y vamos a ver qué pasa Venga Pilla estas gemas también Ahí hay otra gema Que me queda Tío, a lo mejor Por si lanzo los cohetes Por aquí Soy capaz de O sea, los cohetes estos Los, sí, bueno Como se llamen Los petardos estos Consigo abrirla ¿Sabes? Abrir las cristaleras No Pues si las cristaleras no se abren De alguna manera Tengo que poder entrar En esa sala O sea, ahora mismo No te sabría decir Cómo conecto esa sala ¿Sabes? Porque sí Por esta puerta Y parece que también se conecta Por esa otra O sea, dentro De la otra sala Podríamos entrar a esa sección Que es lo que parece Que nos falta Cosa que me vendría muy bien La verdad Vale, voy a mirar Un poquito también Por esta zona Por arriba Y es que claro Tengo que volver Tengo que andar Lo andado ¿Sabes? Tengo que desandar Lo andado Para poder entrar otra vez En la anterior fase Así que nada Podemos hacerlo O también nos podemos ir ¿Sabes? Pero bueno Vale, vamos a ver Qué pasa por aquí A ver si tenemos Alguna cosilla Que podamos hacer Y si no es así Pues continuamos Vale, por esta zona Está todo hecho ¿De acuerdo? Es que quiero liberar al otro Ya que estamos aquí Cerquita y demás Y que no hay problema El punto de habilidad Ya lo hemos obtenido Así que no tenemos Que matar a más castores Ni buscarlos Porque ya están muertos Y esto es por aquí Por la izquierda O sea, se supone Mirando el mapa ¿Sabes? Se supone que por aquí Por la izquierda Hay como una sala A ver si es que va a estar Por abajo Y no la he visto O sea, va a ser esta sala De por abajo Sí, pero yo O sea, me acuerdo Que en esta sala Es un bug Visual Que va, que va, que va Que va, que va Que raro, tío Súper raro O sea, rollo Es que me lo marca por aquí Pero no aparece nada Pues nada Ni idea, ni idea No tengo ni idea Donde puede ser Ni idea Vale, pues vámonos Vamos a volver al principio Y ya está Pues por aquí No parece que haya nada Por aquí tampoco Nada Y por aquí tampoco Pues ni idea, tío Ni idea cómo llegar A esa parte Uh, mira Para aquí tengo el cofre este Así que vamos Ah, no me jodas Bombas de ver Vale, vale O sea, que es por aquí Es más por abajo Ok, ok Pues mira, lo hemos conseguido Dios, la diosa fortuna Vale, tú te mueres Va a ser posible Tú también Venga Vamos a ir por aquí Por esta zona Y entiendo que llegaremos Sí, a la jaula final Guay, guay, guay Tabaíto Era súper secreta Aspiro, ¿qué pasa de Chegoiria? ¿Qué te cuentas? Bienvenida Roy Puto amo Bien hecho Lista para dar parte Señorito Me dejes en paz Es una pena Que por aquí No podamos abrir esto ¿Sabes? Porque bueno Tenemos que Tenemos que volver Y llegar al final De acuerdo Pues ya hemos terminado Toda esta zona O este nivel Mejor dicho Así que nada Vamos a ir avanzando Por los niveles Poco a poco Hasta llegar Pues como siempre Al boss final Terminar con él Y así pues ir avanzando En Spiro 3 En este caso Así que venga Vamos por aquí Si no me equivoco No, es por aquí Por el otro lado Bueno, Chegoiria ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo te ha ido esa navidad? Amiga Go Corre Bien hecho Mira, Spiro Supongo que me quedarán Uy, me quedan 10 gemas A lo mejor solo Me queda una por coger Pero el tema es que Como no la veo No sé exactamente Dónde está Puede ser de alguna De las que hayamos Acabado de romper ¿Sabes? Que esté justamente En esta zona ¡Sonidos! ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Sonidos, loco Voy a tirar un pedet Sonidos por ti Tío, la cámara es malísima O sea, pero malísima La del maldito pingüino este Pero la peor cámara Que he visto en mi vida Macho Joder Es que me estoy volviendo loco Pongüino que vuela Qué curiosa que sí, tío O sea, tenemos a Spiro Que no vuela ¿Sabes? Que es un dragón Y luego tenemos un pingüino Que vuela Así, así está Así de mal repartida Está el mundo Vale, me faltan 10 gemas Me gustaría ¡Uh! Es verdad El Sparky nos indica ¿Para dónde Sparky? ¿Por aquí? ¡Ah! Te vi Buena eso Vale Hostia, me faltan Me faltan 5 más Ah, está aquí también Vale Guay Vale, pues ya tenemos todas Ya no me llamas a SMR, voy Ya no Hemos cambiado Sonido Ya eres sonido Ya no eres SMR Vale, vamos a casa Venga Hemos terminado este nivel Y lo hemos hecho al 100% Así que guay Genial Cracks Figuras Mastodontes Y todo eso De acuerdo Pues vamos a ver qué tal Vamos a continuar Y vamos a ver Todos los niveles Y demás Que espero que sean Only Spiro O sea, prefiero que sean Únicamente con Spiro Que me dé la sensación esa De poder ir más deprisa Porque el pingüino este De verdad Se hace muy muy raro El control Se nota que Esos fueron O esas fueron Las novedades Que metieron este Spiro 3 Tanto el control Del pingüino Como la del canguro ¿Sabes? Y se ven súper 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 raras O sea, la sensación Ya de estar acostumbrado A Spiro Es infinitamente mejor Que la del hecho De intentar controlar Al canguro O al pingüino Así que venga Bueno, vamos a ver El cazador que nos dice Por aquí Y vamos a hacer esta misión Seguramente que sí Pantano espeluznante Tiene buen nombre Hola ¿Por qué no sos un pingüino? Dice H hoy día Porque hemos liberado A un pingüino Es como un colega ¿Sabes? Y como lo hemos liberado Pues nos permite Hacer un nivel con él Hola Polo Pilsencio ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal estás? Bienvenido Vale, vamos a subir esto Y vamos a hacer este Esta misión Vamos a hacer este Level A ver qué ocurre En el mismo Entrando un pantano Espeluznante ¡Oli! ¿Qué pasa Axel? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos todos A lo que va siendo The Legend of Spiro ¿Cómo estás Desi? Pues muy bien Sonidos La verdad De aquí De post navidad Y todo eso Ya pues Volviendo a la normalidad ¿Sabes? No sé vosotros ¿Habéis pasado navidades en casa? ¿O la habéis pasado en casa De tus tíos? ¿Tu abuela? ¿O aquí? ¿Y el canguro vuela? No, el chavirá El canguro no vuela El canguro salta Que flipas Tiene como una especie De salto cargado ¿Sabes? Vamos Un salto de rebote Y salta muchísimo más Más arriba Que el resto Vamos a pillar esto ¿Qué haces? Que dejes a mi colega Te reviento Vale, ahora nos van a explicar Son como luciérnagas Son feísimos Soy nuevo, tío ¿Qué es este juego? ¿Querés nuevo en lo que va siendo Spiro? Buah Chaval, esto es un juegazo Esto es un juegazo Spiro Best juego ever Vale, ¿por aquí a dónde vamos? A ver Vale, que yo vea No hay nada por aquí Que podamos ir Pero bueno, por si acaso Vale, vamos a pillar esta gema Vamos a continuar, tío Yo me aburro sinceramente, tío Está chévere, pero Para descansar Buah A mí me gusta mucho, tío Antes sí es verdad Que a lo mejor la Navidad No me gustaba tanto Pero Mira, esto tiene que ser Un puntuabilidad seguro Pero La verdad es que Últimamente disfruto Un montón de las Navidades Y de hecho luego digo Que cortitas han sido Más que nada Pero Vale, por aquí no puedo ir Ah, que por este agua Sí que puedo Vale, vale, vale Vale, vale, entiendo Oye, aquí ha saltado Una especie de Ah, o sea Que puedo ir nadando Por aquí Vamos a echar un vistazo Son como pirañas Hostia, y tantos Que me atacan Socorro Vale, vale Vamos a continuar bien Pues sí A mí las fiestas antes No me gustaban Pero ahora de verdad Las he hecho O sea, me encantan El hecho de poder Compartir tiempo Con mi familia Y demás Me viene genial Tío Cuidado Este nos tira Una movida ¿Vale? Mueres Y ya Vale, vamos a pillar Todas estas gemas Vamos a abrir Estos cofres También con el cabezazo Este también Por aquí Ya reventamos Ese otro Que estoy viendo Por ahí volando Y vamos a continuar Parece que este nivel Es como una especie De cuadrado Así que vamos a ver Si podemos hacerlo Cuanto antes Liando todas las gemas A ser posible Y no me estrenaría Que hubiese a lo mejor Alguna fase Donde Joder tío Quería matarle Pero no me imaginaba Que me fuese A hacer una carga No Uh, voy a tener Que estornudar Oh Oh, me pica la Su puta madre Chaval Dios Yo estoy contento Vale, ya está Lo quemamos Y fuera Vale, por ahí hay una gema Y por aquí hay un cangrejito Estos que nos da Para Sparky una vida Que me va a venir Muy pero que muy bien Así que venga Continuamos Volvemos a hacer Esta zona Y vamos A avanzar Y demás Por lo que va siendo El puente Uy, este puente Hay que como que bajarlo ¿No? Me da la sensación Ah no, es como Puedo subir Ah no, son escaleras Para arriba Vale, vale, vale Son escaleras para arriba Ahora subimos Vamos a hacer primero Esto de aquí abajo Y vamos a ver que pasa Venga, vamos a romper También estos jarrones Fin A lo mejor arriba está la Sí, seguro Seguro que arriba Hay una de las velas Así que vamos a aprovechar Y la La damos Salud Gracias Un saludo desde Argentina Toma Axel Salgo para ti Tío Desde Madrid Vamos a continuar Por aquí Por ahí un cofre ¿Requiere llave Este cofre? Creo que sí Sí Este es de los que requiere llave Así que nada Como no podemos abrirlo De ninguna otra manera Seguramente que podremos Pillar Uy Bueno, vamos a acabar También con ese Caimán Acabamos con este Pescador En un En un Plicky Me ha vuelto a caer ¿Verdad? Sí Voy a morir ¿Verdad? Tío Tío Joder ¿Quieres subir? Bueno, nos hemos quedado Sin ningún Sparky Así que si me dan una hostia Muero En el momento Que eso es súper bonito Así que nada Vamos a continuar Vamos a ver si podemos hacerlo Sin morir Y pillar un poco de Un poco de vida Porque si no Lo vamos a tener Bastante jodido Mira, aquí hay uno de vida Así que guay De acuerdo Joder, ya la pierdo Me cago en su puta madre Colega Lo siento Por no ser family friendly En este caso Vale, tú también mueres Venga Vamos a buscar otra vez Un cangrejillo de estos Ahí hay uno Así que genial Y continuamos Hostia Estáis en Argentina Todos ¿Qué hora es? Ahí es súper temprano ¿No? En Argentina Ahora mismo Bastante tempranito Por lo que creo Vale También lo hemos matado Voy a terminar con este Antes de nada Y vamos a continuar Pillando vida Y demás Las pirañas Entiendo que no se pueden matar ¿Sabes? Vale Ahí está el de compra Y vamos a intentar subir también A lo que va siendo esta zona Mira, por ahí hay un cangrejo Estos Genial Así que pillamos más vida A ser posible Y vamos a encender también Esta vela Son las tres en Argentina Creo Buena hora Tío, buenas Sego mismo ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? Desde Segovia Buenas Tío, ¿no debería haber terminado Este juego? Sí, Sego mismo Llevamos un montón Con lo que va siendo Spiro Y estamos ya en el tres Lo que va siendo ya Finiquetándolo Vale, por ahí hay un huevo Así que Ese le vamos a tener que Que pillar seguramente Que haciendo algo de parkour O de alguna otra manera Y de hecho ahí hay otro ¿Y ese por qué no lo has pillado tío? O sea, toda esta zona ¿Por qué no la he hecho? Vale, por ahí hay más cosas Así que seguramente Que avanzaremos también por ahí Puedo ir por el agua creo O sea, sé que hay pirañas Pero bueno Si no tardamos mucho Podemos hacerlo Vale De aquí veníamos Así que vamos a pillar también Este huevito que tenemos aquí Lo que va siendo solo De la mano del señor Michael dice Sí, son las tres Vamos ¿Y tú qué tal Sego mismo? ¿Qué tal esas navidades? ¿Qué tal esas vacances? ¿Qué te han regalado? Ahora dice ¿Por qué me han regalado? ¿No me han regalado nada? Mi familia no me quiere Vale, voy a intentar Sí, voy a intentar venir por aquí ¿Por qué? Porque bueno Buena es Vale, vamos a matar a estos Vamos a pillar Lo que va siendo Todas las gemas Ricas Ven aquí Dios Cuidado Y ya está Se acaba Vale, vamos a abrir ahora Lo que va siendo O vamos a encender Mejor dicho Esta vela también Que creo que es la última De todas Ah, cuando enciendes Todas las velas Se abre la puerta Vale Y seguramente que eso sea Una nueva sección O algo de eso Pero vamos 100% Ah, y por aquí voy a poder Pillar el huevo No me digan más Seguro Seguro Que vamos a tener que ir Haciendo parkour Entre copas de los árboles ¿Ves? Sabía yo Amigo Sabía yo Vale, aquí tenemos un problema No me jodas Vamos a tener que volver A venir en varias ocasiones Para poder pillar todo No sé si llego ahí ¿Qué pensáis? ¿Que llego o que no? Uf Vale, he llegado Dios Que pensaba que no he llegado Vale, hemos pillado ese ¿Crees que desde aquí Llego a este otro? Yo creo que no Mieblas Vale, pues tenemos que volver Sí, vamos a volver por esta zona Y vamos a hacerlo Ahora En un pliki Así que venga Es el problema De que si me meto por aquí Las Las pirañas Me revientan el ano ¿Tú has cálculos ingeniero? ¿Dési? Ahí, cálculate Dios, que casi no llego Vale, pues Joder Vamos a volver a hacer lo mismo Y Y ahora pues pillamos el Pillamos el huevo Si no Esa gema es que Va a estar jodida, tío Es que ese árbol parece que está un poquito más arriba No No me jodas, tío No llego O tengo que hacerlo mejor El salto, eh Tengo que hacerlo bastante calculado ¿Sabes? Antes de que caiga por la copa De lo que va siendo los árboles Vale, de acuerdo Vamos a abrir el cofre Sí, ya que tenemos la llave Antes de tiempo O antes de nada Vamos a abrir el cofre Así nos quitamos de problema Porque si morimos Nos la vamos a ver ¿Vale? Con lo que va siendo Volver a repetir todo Que no me apetece La verdad Abre el cofre Para que intenten volar Si Spiro volase No tendríamos ningún tipo de problema Macho Pero no Ha decidido no volar El bueno de Spiro Seguramente que estoy yendo Incluso al revés O sea que Esto tendría que poder ir De otra manera Y no ir por ahí ¿Sabes? Donde cada vez que lo hagamos ¿Ves? Pierdo vida Sí Dios, eres muy osado Y me da lo que va siendo Otro huevo de dragón Por mi osadez Ok Vamos a pillar algo de vida A ser posible Antes de que nos maten Porque si no Vamos a tener bastantes problemas Ah, aquí estás amigo Vale, de acuerdo ¿Ves? Por aquí hay otra fase Y por aquí otra Así que son dos secciones distintas Creo que si caigo ahí Me devuelve al final Seguro, vamos Sí, vale Me devuelve a esta zona Ok Vale, pues tenemos que hacer dos de esas ¿Sabes? Solo planea con estilo Ya, eso es Eso es lo que tendría que hacer Pero bueno, vamos a pillar todas las vidas Y vamos a comprarle también seguramente al tío Que siempre nos está vendiendo cosillas por las gemas Yo que sé Lo que nos pueda permitir ¿Vale? O lo que nos ofrezca en este caso Que puede Que puede que se abri esta puerta Seguro Vamos 100% 100% seguro Vale, pues vamos a intentarlo una vez más Y si no sale Pues también que nos abra esta puerta Que tampoco me importa Pagar unas gemas Y que nos abra Y así tenemos también ahí Otra zona más Más cerquita Para poder hacerlo Sin problema Así que nada Venga Sube por las copas de estos árboles Por aquí Por aquí Y es que este es el problema Tío O sea No sé si es que a lo mejor Me la tengo que jugar a subir ahí O me la tengo que Dios tío Es que no sé Es que están súper Justitos O sea Pero muy muy justitos A mí da la sensación De hecho De que no llego Pero claro Tampoco creía que llegase a este Y he llegado Así que Ahora tengo Bastantes lucas No llego tío La madre que me parió No llego tío La madre que me parió Vale Vamos a Vamos a hablar con este tío Sí Nos va a abrir la puerta Como si lo viese 100% ¿Ves? Venga va Abrela Si me da igual Pagamos 500 Tenemos un montón de gemas Qué gran descanso Dice Y ya está Ya ves tú O sea Esto es lo que hace esta puerta ¿Sabes? Cosa que no necesitábamos Porque se puede Se puede entrar perdiendo vidas Por así decirlo Vamos Permitiendo que te ataquen Pero el problema tío Es que no llego a No llego a subir Por esos árboles No sé si es que a lo mejor Voy a intentar no ir al del huevo Voy a intentar ir al otro A ver si con un poquito de suerte Sí A este No llegamos tío Dios Santo ¿Qué haces? Pones desibales Para doblaje Que va tío Vale Para doblaje Tú no serás doblador ¿No? Por casualidad Bueno Pues vamos a intentarlo Pero tampoco quiero tirarme aquí Todo lo que va siendo ¿Sabes? 15 minutos Y además es que El problema es que los árboles Tampoco se ven muy bien El El tema de cómo Aprovechar el salto ¿Sabes? Porque tienen tantas hojas Que no sé si El salto que estoy haciendo Es el mejor Ese no es Ya te lo digo yo Ese salto No es el mejor Yo que sé Igual tenemos que ir primero A uno Y luego al otro Y demás ¿Sabes? Tenemos que ir primero Al que habíamos saltado Que ahí sí que llegamos O por lo menos Sí que habíamos llegado antes Y luego a los otros Cha 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 ¿Hasta en ese mundo Tío? Hay recachones agarrados Hombre no Ni lo dudes tío Mira De hecho Hombre que no Me van a quitar vida Hombre que no Ya Soy incapaz incluso De hacer ese salto ¿Sabes? El básico Vale Salta por aquí Sube Venga Ahora por acá Ahora por acá Y nada Vamos a ir primero a este Y ahora vamos a ir a este Que va, tío, que va, que va, que va Que va, que va, que va Digo, igual había un orden, pero no, no, no Cero orden, cero orden Guau, tío, no me jodas Pues no sé, tronco O sea, o está increíblemente mal calculado O súper, súper calculado al pixel Porque es que no consigo No consigo hacerlo bien No sé si es que a lo mejor, no sé, tío A lo mejor me estoy saltando algún paso intermedio Pero yo creo que no Yo creo que tiene que ser desde ese Ajustando el salto, pero a saco Es que no puedo subir al tejado de esa casa, ¿no? O sea, es que si pudiese subir sería la hostia O a lo mejor desde este No, pero es que desde este no se puede subir ¿Ves? Es que Desde esta casa no puedo subir No, ese tejado no se puede subir Digo, si no, subiría ese tejado Y desde el tejado sí que puedo llegar Digo, a lo mejor puedo quemar algo y tal Pero qué va, qué va, qué va Pues ni idea, tío Me pilla súper mal, ¿sabes? Me pilla bastante mal Cuidado con el agüita Que nos quitan vida Y no me apetece Pues nada, vamos a intentarlo una vez más Y ya está, tío ¿Cómo se llama el juego? Dice Axel Se llama Spiro Lo tienes ahí, Axel, además Cuando ves un canal de YouTube O sea, un canal de YouTube Un canal de Twitch Tienes abajo del título del... ¿En serio caído entre los dos árboles, macho? Tienes entre... Debajo justamente el título del directo Y el título del videojuego Aunque se juega en cuestión Pero, pero, pero... Vale, vamos por aquí Joder, tío Estoy torpe que flipas Estoy bastante torpe Última vez que intentamos saltar, eh No os digo más O sea... Yo no sé, macho Si es que desde aquí no se consigue O no sé, tío Si es que se tiene que poder conseguir ¡La madre que te parió! Si te has quedado ahí a punto Dios, como tengo ahí la piraña Buscándome Una última vez ¿Cuántos juegos de Spiro hay? Pues hay un montón Porque de... Empezaron en Playstation 1 Con Spiro 1 Luego continuaron con... En Playstation 2 También y demás Creo que el 1, el 2 y el 3 Incluso salieron en Play 1 Pero luego ya empezaron a tener Varias sagas y demás Hasta llegar al punto En el que hicieron... Invisimals ¿Invisimals? Creo que es Sí, creo que Invisimals Es de... Es de... Lo que va siendo Toys for Box Toys for Box Pero llegas, hijo de puta Si llegabas Madre mía, tío Es imposible llegar Yo tuve uno para la DSS Eso es También había para DSS Hay un montón de plataformas Para PSP También salió alguno O sea, hay un juego de ellos Es una de esas sagas Igual que... Aunque... De mayor... De mayor manera En este caso Porque es Activision La que estaba detrás Igual que de Crash Hay bastantes títulos De Spiro También hubo un montón De ellos Joder, chaval ¿Qué pasa, Design? ¿Qué pasa, J-B? Dios, que lo hemos conseguido Dios, que lo hemos conseguido Voy a intentarlo desde aquí Aunque me parece a mí que es... Es imposible Vamos a intentar pillar ese Vamos a intentar pillar ese La madre que me parió La madre que me parió Con los árboles, tío Son lo peor del mundo Los malditos árboles estos Vale, vamos a intentarlo una última vez Y si no, pasamos de esa gema O sea, porque es que es únicamente una de más Y no hace falta que nos la juguemos tanto Pero sí, hubo un montón, ¿eh? Hubo un montón de Spiros Se fue La franquicia fue poco a poco perdiendo peso ¡Hostia! Joder, por fin La madre que me parió Vale, hemos pillado esta gema Y entiendo que... Que nos faltan bastantes Así que nada, vamos a hacer ahora Las dos misiones esas que tenemos separadas Que estaban aquí Detrás de... Detrás de esta última zona Creo Buena esa Dándote ahí, Spiro Bien hecho Vale, por esta Venga, vamos por aquí Vamos a pillar además este Sparky Y vamos a hacer primero este Que es con el canguro Justamente Y luego con el otro El olor del pantano es una pasada ¡Qué fragante! El pantano Estaba escuchándote Pero no podía hablar ¡Hostia, Brocken! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Sí, creo que de vez en cuando Brocken eso pasa porque se... Se buguea En Twitch móvil Y lo que tienes que hacer es Salirte y volver a entrar A mí alguna vez me ha pasado Por lo menos me pasaba antes Si es verdad que ya no me... Ya no me ocurre tanto ¡Oh, guay, tío! De tranquilo, tío Estoy en casa que entré en el curro Estos días de Holgorio Tío, apetece relax Normal Sí, sí, nos pasa a todos, ¿eh? Que entre... Que entre el curro y demás Dices, joder Ahora prefiero estar Tranquilamente en mi casa De descanso De relax Y todo eso Mi familia me gusta mucho Pero me apetece Relajarme ¡Dios! Sí, adoro tu poesía De estilo libre ¡Sí! ¡La hora de las bombas ha llegado! La hora de las bombas ha llegado ¿Pero esto qué es? ¿Estamos locos o qué? Tenemos que ir despejándole al camino A este ¡Cuidado! ¡Ah, vale! Cuando llega aquí el pavo ¡Ah, vale, vale, vale! Entiendo, entiendo ¡Ah! Mira, se le ha roto una Se le ha roto un lente ¿Sabes? Ah, bueno, pero puedo hacerlo además Ah, eso será para subir ahí Seguro Vale, vamos a quitar Todas las piedras posibles Y así el pavo cuando No, tío, ¿en serio? No llego Ah, también las También las setas estas Venga, va Perfecto ¡Hola, tío! Estaba jugando Mario Paint Perfecto No pregunto ¿Pero entonces? Bueno, vamos a quitar todas las piedras A ver qué pasa Si no me equivoco Espérate ¿Qué digo yo? Sí Espérate Espérate y déjame romper esto a mí ¿Sabes? Ya que las piedras las puedo quitar Eso es lo que tengo que hacer ¡Ah, vale, vale, vale! Claro, pero esto sube Vale, de acuerdo Voy a quitar las piedras primero Y luego le vamos dando a todas Para que no ocurra eso Vale, pero la primera No sé por qué no se la comía Pero bueno Voy a pillar todas las temas Tiene la mañana el cumple de mi madre, tío No hay suficiente comida en ella Pues una más Está de puta madre, tío Disfrútalo, tío Y que se lo pase bien ella Que es lo importante ¿Dónde está el dragón? ¿Qué pasa, Maxwell? Pues ahora mismo estamos con la canguro ¿Vale? Porque en Spiro 3 Puedes Y tienes además acompañantes Y tienes determinados niveles O zonas en concreto Donde tienes que utilizar Pues en este caso a la canguro Y también al pingüino Pero vamos, vendrá Lo que pasa es que esto va a ser un coñazo Ya os aviso O sea, porque hay aquí un montón de setas Que tenemos que bajar Buah Encima de esa la vamos a tener que bajar Mira Esta seguramente que vamos a tener que hacer así Y hacer así Bajar primero esta Y luego esta otra ¿Sabes? Para que el otro baje O sea, para que el otro pase Como si lo viese Así que nada Pero hay un montón de huevos Así que si puedes ir haciendo eso Pues los consigues Así que venga Continuamos Iba a decir Digo, esta pared Tiene toda la pinta de que se rompe Genial Ok Venga Continuamos No me acuerdo Lo que no me acuerdo El nombre de ese tío Víctor Polo En verdad Polo Vale Además es que si le doy así No las abro Ok Pues venga ¿Deseis jugada al Rocket tío? ¿Cómo hostea Rocket? Y está Strupa tío En los levels Strupa es un Strupa es un buen colega Y también tenemos a Ross Drill Que también sube Que también sube Rocket Yo en su día jugaba a Rocket Lo que pasa es que O sea, nunca he streameado a Rocket Y cosas así Jugaba por jugar Y además es que me he rayado un montón Con lo cual dejé Dejé de jugar Rocket League Porque me cabreaba Wow Pero vamos Es un juego que me mola Me mola bastante El Rocket Rocket League Bueno amigos Venga Espero que estéis preparados Vámonos Hola Polo ¿Qué tal? ¿Qué pasajeros? Bienvenido Sí, los conozco a toda la comunidad O sea que Te mola bastante ¿no? Lo que es el Rocket Pues sí tío La liga del cohete Está de puta madre Vale Se lo bajamos Por si acaso Ah mira Si está aquí el Vale El camino está marcado Genial Vamos Vale Ahora entiendo Que irá por aquí Genial Ha sido por el otro Claro que sí Vamos a volver a hacerlo Venga 1030 a 50 horas Con la tontería del Rocket Madre mía chaval Sé que había un juego de monstruos Que tenías que comprar unas figuras Para que funcionara Ese era de Spiro Sí exactamente Ese era de Spiro No me acuerdo Creo que era Invisimals Pero es que no me acuerdo Cómo se llamaba Ah vale O sea que ahora va Por aquí El pavo Porque le apetece Por si acaso Es que no me fío Buah No me jodas chaval Y falla el salto Esta misión es asquerosa En serio Te lo digo verdad O sea Es que el canguro Y el este Se llevan Súper raros O sea Se llevan súper mal Pero 100% O sea Se llevan fatal Y como tienes que hacer El salto este Y además La cámara no ayuda nada De hecho Se va a levantar No me digas más Uy Vale Baja este Bueno No me da tiempo Corre Nada más Es que tienes que ir Justamente A los que Uy Y ahora que Se da la vuelta Casi Invergüenza No te da tiempo Dice Rocco No tío Los Simpissimals eran con cartas Es verdad Que las detectaba la cámara Y era realidad virtual Vamos era No Realidad virtual no Tiene un nombre Esta misión es horrible La voy a dejar de hacer Ya os aviso O sea Me da igual O sea que se muera el pavo Si hace falta O sea Paso a hacer esta maldita misión Colega Era realidad aumentada Si Eso es Juego que hice es Skylanders Eso es JV Skylanders Si si Completamente Invisimals era otra movida De hecho Invisimals era una empresa Era una compañía española Lo hacía una desarrolladora española Vale Vamos por aquí Venga Y es que aquí El sinvergüenza Ha vuelto a explotar Ha vuelto a explotar ¿Sabes qué? Que te den por culo Lo siento O sea Basta ya Es horrible esta misión En serio De lo peorcito Ya no me acordaba yo De esta miedo O sea De lo peorcito que he visto En videojuegos O sea Basta ya O sea Ni de coña Pilla las gemas Y esos huevos De verdad Esos huevos Te los pago yo Voy ahora mismo Al Mercadona Y te compro esos huevos Espiro Sin problema Pero paso de que nos estén Ya dando la turra Con el tema de esta misión Que es horrible Rosco ¿Qué pasa? Y no tienes que hacerte la Lo sé tío Lo sé Tienes que hacer la misión Polo no abandones Puto La abandono Me da igual Que no Que no Que no Que no Que paso Que paso de hacer esta misión Que es lo peor del mundo O sea Me da igual Este mundo Pues no lo terminamos Es que me da igual Porque es que luego hay otro Nivel Además ¿Sabes? De huevo Paso Paso No voy a por el 100% Así que es que no me importa Es que no quiero Enquilosarme aquí En este nivel O sea De hecho Todos los niveles Que sean De utilizar compañeros No vamos a hacerlos Ya os aviso Porque son lo peor O sea Pero lo peor del mundo O sea El hecho de como se mueven Y como se utilizan Son asquerosos Mientras que Espiro va todo rápido La otra va súper lenta Y el salto doble Es como para pegaros a todos Usa las bombas del mago Para derrotarlo Evita a los caimanes Genial Dios Es como mi día a día Como mi vida real Era absurdo Porque se podían imprimir Las cartas Si tenías el código ¿No? Entiendo No puedo tirar Buena esa Entiendo que a lo mejor Las tengo que tirar De... Tengo que darle un cabezazo Va Esto es sencillote No tiene pinta De ser difícil La verdad Cuidado Es una bomba Ahí lo tiene Vale Increíble Increíble magia Menos mal Tío Estaba aburriendo Esa misión Normal A mi también Un jefazo Tío ¿Qué tal polillo? Pues muy bien Grello ¿Y tú qué tal tío? Nikonet ¿Qué te cuentas? Bienvenido nuevo Gracias por repetir Por aquí Ya os estoy convirtiendo En unos clásicos ¿No le he dado? ¿En serio? ¿O sea Toco orientarlo a la perfección? Vale Este boss También es aburrido 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 Esta zona La zona del pantano La verdad es que no me está No me está gustando mucho No voy a nenear Ahí sí, ¿no? Vale Ahí sí que le damos Dios Es súper difícil Increíble Y es todo el rato lo mismo ¿Sabes? Es rollo de Le das Te envía Te envía las magias Y ya está Te envía los caimanes Y venga, otra cosa Orientarlo bien Y reventarle la cabeza ¿Cómo no me voy a repetir Tío con alguien Con ese bigote? Dios ¿Es mi bigote? Únicamente O sea ¿Es eso? ¿Es un mensaje? ¿Me estás diciendo que Mi bigote importa más que yo? Porque lo entiendo al 100% Espérate que quiero No, tío Quería orientarla bien Quería orientarla Perfectamente Me meto en el agua Sin querer Vale, muere Yo vine aquí con mi mujer Viéndote ¿En serio, Greyo? No me jodas, tío No me digas eso Me pongo nervioso Ahí viendo Spiro Toma Dios Increíble Tu mujer y tú Me habéis dado Las fuerzas necesarias Para conseguir a Herbie El dragón Mírale Dios Luego me dicen ¿Por qué no quieres tener hijos, Víctor? Ahora mismo Y yo ¿Por qué no quiero tener hijos, amigo? O sea ¿Tú has visto lo que tengo que hacer Para conseguir un huevo de dragón? Pues tú imagínate ahora Todo lo que hay que hacer Para tener un hijo Hay que hacer muchas cosas Hasta el Rey Bobón Tío de Mario 64 Es más difícil que ese jefe Eso es verdad Era fácil Era bastante fácil ¿Ves lo que os digo? O sea, tienes esta misión Que es hiper mega fácil Y de pronto Tengo que ir con la canguro Eso Que tienes Que bajar las setas O sea, súper rápido Y que tienen un timing Que vuelven a levantarse Y que el pavo te sigue Y que tú te mueves súper lenta Es en plan Tío De verdad O sea Déjame hacer esa misión Es que casi lo piensas Y dices Déjame hacer la misión con Spiro ¿Sabes? Tira O sea, tiene llamas ¿Al girocóptero? ¿Ha dicho? ¿Ha dicho al girocóptero? O sea ¿Ha dicho al girocóptero? Palabra registrada De lo que va siendo Esto Doraemon ¿Se ha dicho eso? Que sin vergüenza Sígueme al girocóptero Claro que sí Uy, casi Gracias, tío Te mando un saludo Oh, saludos para él Total, tío Total Espero que lo estéis pasando bien Que al final es lo fundamental Pero tu viver Eso lo cuenta como uno Cachis Cachis Terraza de bambú Guía A ver Terraza de bambú Sí que hemos ido Vale, vale Perfecto La tenemos al 64% Vamos a echar un vistazo Ah, ya me acuerdo de esta zona Sí, que esto era lo de Sí, sí, sí Que aquí lo hicimos Y demás Que los matamos Y creo que en esta También entramos A la ruta continental Guía Ruta continental Ah, pues La ruta continental No la hemos hecho Así que podemos hacerla Vale, por aquí subíamos Porque hay Absolutamente nada Eso es súper bonito Y aquí tenemos una zona Para Sparky Nos vemos más tarde Zoe Así que como Spark Todavía no le tenemos comprado No me digan muy bien por qué Pues no podemos Vale, vamos a hacer la ruta comercial Y vamos a ver qué pasa Un 70% el viejudo Y un 30% la voz de Alex Joder O sea que mi aportación Es cero Cago en No quería decirlo Tío, pero es así Seis unos cabrones Tío Os baneo el canal Bueno, que me estás insinuando Asquerosí ¿Qué va, tío? No ¿Qué va? Grello Lo que te estoy contando Es O sea, es que para la plataforma Solo contáis como uno ¿Sabes? Eso es malo para mí Contrarreloj Aviones a la carrera Madre mía Me está hablando O sea, un insecto que come mariposas Me está hablando Empieza por los anillos Sigue por los tractores Las vacas Y por último derrota a los aviones Vale Dios, increíble Nada, en verdad 100% porque Hasta está bueno, loco Vale Ahora los coches Luego los pavitos esos Supongo Las vacas Ah, que estos son vacas Ahí protestando Y luego los aviones Encima ni te lo dicen ¿Y esa estrella? Hostia, que te da más Hostia, que te da más velocidad La estrella Vale, creo que voy a ir al revés Sí, de hecho Hostia, tío Vamos a ir al revés ¡No! Pero que hijo de Cagüen Pero tío Que no consigo darle Guau Y se cae Qué sinvergüenza, tío De verdad Dios Es que te reventaba la patada La cabeza a patadas ¿Algún día juegas con viewers, tío? Porque en la soledad Tío, hundan misers Pues no suelo No suelo Alguna vez ha ocurrido ¿Sabes? Pero muy, muy pocas No Ya has visto que ya me cuesta Jugar a mí solo Pues imagínate contra alguien O sea, eso ya es la locura Además tiras un culá Gilipollas Pues nada Vamos a volver a hacerlo No Joder, chaval De verdad Frena Frena Gilipollas Frena, coño Madre mía Corre Venga A ver si nos da tiempo Quería ir en el sentido contrario Pero al final Solo por el simple y mero hecho De intentar hacerlo en el sentido contrario Le he liado que flipas Supongo que te ponen esas estrellas Por si acaso no pillas a los aviones Para que lo hagas cuanto antes ¿Sabes? Y nada Voy a seguir este orden Porque al final es más fácil derrotarlo Y creo que me da tiempo Creo que sí ¿Cuántos son? Sí, sí me ha faltado la mitad con este Así que venga Vamos a por ello Mira, por aquí 11 segundos 10 Creo que sí O sea, me estás diciendo de verdad No llego Claro Me va a faltar uno Genial Y eso porque es roco, tío Alcatraz ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Que eres malo en competitivo? Pregúntamelo a mí, tío Incluso elegiendo el tier Lo más alto es más pierda ¿Qué es tiro? ¿Es el 1, el 2 o el 3? Es el 3 Ahora mismo Vale Hemos tardado un montón de tiempo O sea, hemos perdido un montón de tiempo en esto Vamos Dios, me jodas Vamos a hacerlo Si no es nada difícil este nivel Lo que pasa es que soy retrasado Vale Ahora vamos mejor Venga Y encima fallo uno de los aviones Pues tú verás ¿Lo intento así en el orden de los aviones? ¿O voy en el contrario? Por ahí abajo Está va Vale Vale, por aquí Vamos mejor, ¿eh? ¡Buah! De verdad, tío Qué puta rabia, tronco Ya hemos perdido Ya hemos perdido No me jodas, macho Otra puta vez Ya hemos perdido otra vez Voy y le O sea, le tiro la Mariencita Mariencita, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Ja, ja, ja Un segundo Volar para cuando dice sonidos Pues ya ves Bien hecho Sin fallos Sin fallos Abandonar Vale, ya me dice ¿Quieres tal no sé qué? Que sí, ha estado genial Gaming, vamos ¿Por qué me equivoqué en una línea de código Y puse la barra de la aplicación Y en vez de una carpeta Y en vez de una carpeta Es como un buen mongolo Bien hecho, rojo Esa es buena idea, ¿eh? Siempre Vale, hemos hecho contrarrelo Vamos a ver aviones a la carrera Que es lo que nos falta Estamos esos por empezar Vamos, tendrás que volar a través de los anillos rojos Vale, ya está Que sí Que siga los anillos Venga Hostia, tío Se Va súper raro Hostia, ¿en serio? ¿Puedo matarlos? Hostia, lo he pillado Pero sin querer, ¿eh? Prácticamente Hostia, es que esto es una carrera, macho No entiendo nada ¡No! El cohete, tío Es esencial pillar todas esas mierdas De hecho, a lo mejor por aquí Así que la estoy liando Vaya Igual no lo escupió cuando tenía que Ah, vale Aquí te hice la posición No, rollo de Vas quinto Vas sexto Genial Ah, que estos también Que los enemigos también lo pillan Genial Uy, porque no he pillado la Joder, chaval O sea, que la isla lo hace Pero súper lento Vale, ok Vale, esta es la primera vuelta Y hemos quedado sexto Genial Va bien la cosa La cosa va Bien Por lo que veo Si lo tiro desde aquí Le da No, no le da Vale, encima Si no voy por donde es Ya flipas ¡Bú! Va, fuera, fuera, fuera Abandonar Ya está Sí, sí, sí Me lo he pasado genial Sin fallos Ya, es Mario Kart Por PS4, tío ¿Me llamaste? Dice sonido No, no, no Vamos a abandonar este nivel Es asquerosísimo O sea, hoy estoy rollo de Hoy quiero disfrutar Y ahora mismo No lo estoy haciendo O sea, estos niveles de Spiro Están haciendo que quiera Asesinaros a todos Bien fuerte Eso es lo que está consiguiendo Este nivel Pero bueno Nada, nada Ya no recordaba yo estos niveles Tío, ni lo de la carrera O sea, los de vuelo Sí, los habíamos jugado en el 1 y el 2 Y medianamente eran A ver, medianamente difíciles No muchos Pero este del Este de la competición así volando Olvídate, olvídate Ponte en Discord Y haces llamada con jueces Sí, ya Lo que faltaba ya ¿Qué va, amigo? Con jueces Vale, nada Esto es lo de la misión Vamos al girocóptero Y nos vamos de aquí ¿A dónde tenemos que ir? Venga Eh, supongo que será Siguiente O sea A ver Es que es en plan de guía Vale El jardín del mediodía, ¿no? No, esto es Tierra del jardín del mediodía Tierra, la primavera soleada Vale O sea, que hemos hecho estas dos La primavera y el jardín del mediodía Y así que ahora tenemos que ir A ver A la mazmorra de baz No, al lago del atardecer Vamos para allá Un pequeño paso Para un dragón Hola Soy la mujer de Grillo Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Nunca puedes disfrutar Un juego, tío Que salió por los 90, tío Siempre han sido difíciles No, difíciles no Sí, de hecho Spira no es difícil Lo que pasa es que Tiene un par de cosillas Que acabamos de ver Que podrían ser mejor Qué gran espíritu Era en toda la primera ¿Has visto? Nikonet Gran calidad Jugables Cirocoptero, tío Me recuerda al gorrocoptero De Doraemon Eso es lo que he dicho Digo, justamente Dios, es una lagarta con sobrepeso Me recuerda a mí Y tiene mis mismos labios No merece la pena tanto Lío por unos huevos No merece tanto La pena por unos huevos Eso lo digo todos los días Pollo, divirtiéndome Toma Pues muy bien La verdad Por aquí Lo que le decía a Grillo Que es en plan de decir Como estáis dos viéndolo A mí me cuenta como un vivo Esa lo que me cacha Dios ¿Te apetece un poco de dragón Para comer? ¿Qué dragón? Si eso no es un dragón, amigo Porque si tuviera mi mazo Este es el Yeti Si, no me equivoco Esto es grande Pinche furro Dios Es una especie de conejo gigante Toma una pistola ¿Qué puede ir? Esa lagarta La esposa de King Le van los huevos a la cocodrila, eh Hombre, no Como a mí Como a mí Vale, pues vamos a enfrentarnos a él Y vamos a ver cómo lo hacemos Ok ¿Entre ahí? O sea, que nos va a dar munición Ah, esa es la munición Madre mía O sea, que es igual que la anterior Vale, ok Toma Vale, perfecto Supongo que ahora nos atacará dos veces O algo de eso ¿Se va acercando? Cuidadito 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 que la cosa se empieza a descontrolar Ah, vale Ven, nos ataca dos veces Y ahora hay una especie de Fueguitos Hostia, es una munición Cabrón, tío Encima a mí me ataca ¿Sabes? No Toma Uy Vale, vale Me queda un toque, creo Ya estaría Feliz Navidad Igualmente Vale Hoy no hay dragones Para cenar Monique ¿Y por qué tenía este tío Un huevo? Esa es mi pregunta ¡Oh! Que tiene una gorra Dios, Toegi Ola, que iba a atacarme ¿Sabes? La han frenado ahí justo cuando me iba a escupir Ahí el pavo ahí en la cara Vale, pues hemos tardado Vamos, hemos terminado este mundo también Así que guay Hemos avanzado Y creo que ya nos debe quedar uno o dos mundos Así que no nos debe quedar mucho Porque nos hemos enfrentado ya Este es nuestro segundo enfrentamiento final Así que lo siguiente Una de dos O sea, la lagarta O habrá otro miniboss Por así decirlo intermedio Y luego ella Así que a ver qué tal Ese dragón es radical Totalmente, tío ¿A más a los jueves día de tu Discord polo? ¿A los jueves? ¿A qué te refieres, Rocco? Has querido poner jueces Y te ha puesto jueves ¡Saludos! ¿Qué pasa, Drac? ¿Qué tal estás, tío? ¿Cómo me ha dado el Spyro, tío? Pues muy bien, tío Tripiant Claro Que viva Spiro Madre mía Spiro a tope La verdad está guapo, tío O sea, estoy disfrutando mucho este juego Si es verdad que No sé Debe ser hoy, a lo mejor Estoy así de esta guisa, ¿sabes? Que es en plan de rollo de Si tienes que conseguir determinados huevos En este caso es como que Paso Vale, esta se va volviendo buena La Bianca Y nos va, pues En plan de ahí Pues mira Cuidado Spiro Tal, no sé qué La hechicera se le ha ido la olla Y está haciendo Lo que va siendo Animales Super grandes Que por alguna Por algún lance del destino Solo te atacan En una batalla final Cuando podrían hacerlo En cualquier otro nivel Y matarte ¿Vale? Porque no estáis uno pa' una Así que Ten cuidado Spiro y tú ahí Pero si tú eres la mala Eres la que ha robado los huevos, amiga Tenías que haber sabido De cómo era tu La hechicera Desde el principio La culpa es tuya Y punto Y ya está y la sacrificas Pues nada, amigos Pues creo que lo vamos a dejar por aquí El siguiente día Seguiremos con lo que va siendo El título en cuestión Y ahora pues nos vamos a cerrar Que voy a ir a sacar a la perrilla Y todo eso Y esta noche terminamos Casi, casi seguro Red de Revención ¿Vale? Así que si os apuntáis conmigo Esta noche Pues le damos a Red de Revención Y demás Mira, parece ser que por aquí Hay un mapa De lo que va siendo Subacuático Que me encanta O sea, es una de las cosas Que digo Mmm, Dios Misiones subacuáticas Lo que siempre quise No La respuesta es Nunca Así que nada Nos vemos ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Axel Cualquiera De los que juegue aquí Con vosotros Pero por ejemplo Hollow Knight Es uno de ellos Windy of Isaac Es otro Secret of Fevermore Es otro No sé, es que hay muchos Hay muchos juegos Que para mí son la hostia El lore que inventaste Es mucho más apropiado Lo sé, Nikon Lo sé El lore de la locura Es más apropiado De si pide para Reyes Que Spiro vuela Pues sí Vamos a tener que pedir eso De hecho, si Spiro volase O sea, ya no habría Ningún tipo de problema En ninguno de los juegos En los que hemos jugado Como si Bowser se preocupara de Mario Y sin contar los espinos Pues se tiene que preocupar Se tiene que preocupar Y punto Y dale Ahí es Party Ahí como nos saluda Bueno, nos vemos esta noche ¿Vale? Así que nada Espero que lo hayáis pasado bien Dan, ¿qué pasa tío? Que bueno, chao tío Que ya lo dejas Sí, exactamente Dan Un placerazo tenerte por aquí A todos y cada uno de vosotros Muchísimas gracias Por haber estado esta tardecilla En el directo Ya sabéis que No suele ser este nuestro horario Más habitual Aunque sí que quiero volver a Hacer directo todas las tardes Y demás Y así Teneros cerca Y todo eso ¿Sabes? Yo lo jugaba en inglés Para no perder la originalidad Que va, Greño Yo lo jugaba en Además de ser en latino Ahí Espiro Los dragones Tienen que estar En no sé dónde Decía ahí Espiro Tienes que ir a los artesanos Para conseguir Los huevos de dragón Así Y tú ahí Madre mía Y el Espiro Tiene una voz ahí Rollo de Me da igual Y hacías tú Así que nada Nos vemos Hasta otra Chao